Hablamos de economía, para eso invitamos a... Voy a hablar yo de economía, de lo que está pasando, por ejemplo, con las ventas, de acuerdo a un estudio que hace la Cámara de Comercio de Santiago, qué pasa con los cambios en la alimentación y en la también elección de los productos a raíz de los altos precios que estamos viviendo. ¿Les parece si revisamos esta gráfica que da cuenta de este informe de la Cámara de Comercio de Santiago donde se ve cómo ha caído el nivel de ventas en el comercio detallista, en el comercio minorista, es decir, lo que vamos a comprar a todos y cómo ha descendido durante el mes de septiembre en relación al año anterior. Sabemos que la tasa de comparación es alta, pero hay un descenso relevante durante el mes de septiembre, casi 24%, lo que lleva a que el tercer trimestre también tenga un descenso que supere el 21% y al año 2022 ya la cifra es negativa, es decir, las ventas están cayendo 2% a propósito de una contracción económica, altos índices de inflación y además que la gente está ahí con un freno en las ventas. ¿Cuál es la proyección 2022? Una caída del 8,10%. Avanzamos en nuestra gráfica y damos cuenta de cuáles son los sectores que más han caído a propósito de esta contracción. Es vestuario, es calzado, es artículos eléctricos, claro, uno ahí restringe porque además tienen un valor mucho más alto, un 42,9% de artículos eléctricos en línea hogar, que fue tan demandada también durante los meses en que había retiro, había liquidez por el retiro y que había liquidez también en los apoyos estatales, eso ha caído cerca un 40%, muébles 51,5% y las compras del supermercado han caído un 12,7%. Y en relación a esto también, cuando la economía de una familia se restringe, empieza a haber también ciertas modificaciones en cuanto a los hábitos y en cuanto a la elección de alimentos. Anamarca y Cadem hizo una encuesta en relación a eso y de las personas entrevistadas, el 66% afirmó que ha tenido que cambiar la elección de productos por algo más barato o costumbres que venía teniendo, las ha modificado. El 50% ha dejado de consumir o de comprar o ha también cambiado. El tipo de carne roja que elegía con anterioridad, ¿qué pasa con los pescados y mariscos? También hay un descenso importante, 36%. Los dulces, pasteles, tortas, golosinas han también caído en un 30% en cuanto a su elección y a dejar de comprarlo y la comida rápida un 28%. Pero no solamente en estos rubros, sino también en el caso de las bebidas. El alcohol, 22%, se ha dejado de elegir un 26%. Las bebidas gaseosas se tienden a reemplazar y el 19% también ha sostenido que dejó o modificó también la compra de la leche. Esto a propósito de lo que se está viviendo con los altos precios que estamos teniendo en nuestro país. Es la información económica de esta hora cuando son las 7 con 44.